Y lamentablemente por Tinder se encontraron, no es condición que esto ocurra, porque a Tinder puede ocurrir de cualquier modo, pero él la violó, es así. Sí, y lo más grave es que con evidencia visual que vamos a compartir en instantes, un video fuerte, advertimos de la violencia de este contenido, un hombre conoce a una mujer por Tinder, se encuentran en la casa, la empieza a abusar sexualmente, ella quiere salir corriendo para pedir ayuda y la vuelve a meter otra vez en la casa. Vamos a repetir el video para que presten atención. O sea, este es el momento que la chica ya estaba en su casa, se habían encontrado, se habían hecho una cita, en la casa de ella, acordada por redes sociales, consensuada, por Tinder, en un momento empiezan a beber, digamos en términos que aceptan las partes. Y este es el momento exacto donde ella se quiere escapar, inferimos que una vez dentro del hogar él le propone tener sexo, ella no quiere, se resiste, y cuando quiere escaparse ocurre esto que estamos viendo. Y finalmente puede escapar, que es la corrida final que vamos a ver ahí. Una vez que ya habían abusado sexualmente de ella. O sea, la imagen que vemos sería la intermedia, o sea, la abusa, empieza el ataque sexual, ella logra correr, él la vuelve a meter para adentro, la sigue abusando y finalmente logra escapar. ¿Esta sangre del capó que es de ella? Queda todo como evidencia en la puerta de la casa. Lo curioso de la justicia, y acá, la verdad, yo ya más no tengo para el asombro en esto de qué es detenible y qué no es detenible, con toda esta evidencia, con un video que muestra claramente que un tipo está sometiendo a una mujer en la puerta de su casa, la está arrastrando, revoleando por el piso. Claramente, porque ella dice, yo acepté ir a la casa, pero no quise tener sexo y me terminó abusando. La propia fiscalía dice que hay elementos de abuso sexual. O sea, que ella denuncia, tenemos estas imágenes, y ella fue sometida a pericias que dan certeza que hubo un abuso. El video claramente demuestra que hay una privación ilegal de la libertad, están arrastrando a una mujer, digamos, por el piso, para meterla dentro de una casa donde ella después cuenta que fue violada. O sea, mucha más, si uno necesita evidencia como investigador, esto es una prueba de lujo en términos... Bueno, yo dije, esto es detención, procesamiento, preventiva, juicio, en esto que se detiene... ¿Y qué pasó? No, le dio una medida alternativa a mi criterio insólita, que es una prisión domiciliaria al acusado. O sea, el acusado ahora nos está mirando por... ¿Con qué argumento en la domiciliaria? No, el argumento es que se le canta a quien decide... O sea, que aparte en su casa no puede violar a nadie, que es justamente lo que hizo. Más vale. Lo dejás detenido en su lugar. Que es el lugar donde él abusó sexualmente. Que es su hábitat de ataque sexual. Le permitís que siga teniendo arbitrio dominio de esa casa. Internet, básicamente. Que es su guarida. Además, no dice nada de la resolución de que se... ¿Cómo es una prisión domiciliaria? Porque no tengo idea. Es eso. ¿Hay un oficial, un policial a la puerta de la casa que se cerciora que no salga a la vereda? Esas son las películas. Acá lo que a veces opera como control es una tobillera electrónica de seguimiento. Hay que ver si hay cupo para la tobillera y si no, alguien tiene que ponerse como garante. ¿Quién? En general puede ser un familiar tuyo que diga que da constancia... Pero el familiar lo va a cubrir. El tipo ese quiere salir al almacén y va a salir. Pero sobre todo en este caso es un contrasentido porque él justamente queda privado de su libertad en el sitio donde comete el delito. Exactamente. O sea, el escenario del ataque es su casa. Porque supone que si él no sale de la casa no va a violar a nadie. Hello, violó a alguien dentro de su casa. Por eso. Entonces cuando discutimos libertad, no libertad, si en este caso que hay una prueba tan directa, hay una víctima que dice me abusaron. ¿Por qué no damos el nombre y la cara? Por lo menos para que no pueda contactar a ninguna chica más. No, este problema que tenemos, y ahora lo voy a contar, es que se evitó dar difusión de la identidad. La chica tiene 19 años. Y el 26, pero se evitó dar identidades porque es un delito contra la integridad sexual. Entonces lo que han dicho es para no identificar a la víctima... No, a la víctima no, pero si el tipo sigue en la casa, tiene acceso a vernet. Él vive con su abuela. Con la abuela. ¿Estaba la abuela en el momento? En principio no, pero digo esto. El problema que tienen los delitos sexuales, a todos nos gustaría saber el nombre del acusado, poder... Escracharlo. No, no sé si es el término. No, pero prevenir a otra gente. El problema que me planteaban recién desde la justicia de Neuquén, me decían, si yo te doy el nombre de la víctima y vos rastreás... No, de la víctima no. Esperá un poco, por favor, te lo pido, sé un poco paciente, estás muy acelerada de arranque. Pero te está diciendo mal, no te estoy diciendo el nombre de la víctima. Tratá de escuchar. Pero entonces habla bien. Yo no hablo de lo que vos hablás, tratá de escuchar, la verdad te lo pido, es muy difícil así. Buah. Entonces, yo digo, uno intenta acceder a los nombres y es muy difícil muchas veces, porque con criterio te dicen, y a esto quiero ir, Connie, para que tratemos de entenderlo juntos y en bonomía, si yo doy un nombre y a vos como periodista te digo la víctima es tal o el victimario es tal y vos te metés en las redes, vas a saber, y acá ayúdame, que es tu metier, que quién hizo match con quién y vas a terminar identificándolo. No, no se sabe. No, no se sabe. Bueno, sos una Connie. No, no se sabe, es una información errónea la que te están diciendo, de ninguna manera lo vas a saber y otra cosa, la víctima no tiene por qué tener sus datos subidos, no debe estar ya en la red social, de ninguna manera podés acceder a esos datos nadie y la realidad es que prevendría a un montón de otras chicas si realmente quisieran hacer algo. Yo estoy de acuerdo con vos. Porque el pibe está en la casa con acceso a internet, con acceso a la red Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís. Y realmente, si no es Tinder, pero si no es Tinder es otra red social de match como puede ser Happen, como puede ser Badú, como puede ser Kickoff, como puede ser cualquiera de las otras que hay y realmente me parece una medida estúpida que no estemos dando el nombre y la cara del tipo y sinceramente, si quieren hacer algo tendrían que darlo. No, aclaro de esto. ¿Mablo de la fiscal Mariana Córdoba? Sí, yo comparto que lo que dice Connie en un 100%, no esto de prevención. Lo que cuenta es lo que nos dicen del otro lado legalmente. A mí me da más impresión cuando la fiscal es una mujer que tome esta decisión. Yo creo, digo, a ver, y creo que comparten todo. Y uno tiene la capacidad de empatizar con la víctima y decir que este sujeto quede privado de su libertad en arresto, en una prisión, en una domiciliaria, donde corresponda, pero no en la casa. ¿Y se sabe lo que dijo él, por ejemplo, porque los psicópatas dicen que uno puede esperar cualquier cosa. Por ejemplo, ante este video, cuando él la arrastran, ¿no dijo, por ejemplo, que la afanó, que la agarró porque le robó? Hola, chica. No, es que no hay justificación. Te estoy diciendo cuál es el testimonio de él. Porque acá nosotros lo podemos tomar como lo que yo creo que es que es para seguir con su acto de violación. Pero también le puede decir que ella se fue con... No, ya sé. Yo te entiendo, pero digo, no es que la fiscal duda del testimonio de ella y le crea... No, no es que la fiscal está diciendo el hecho no pasó. Toma una medida... Pero él puede haber dicho que se fue con mi caja fuerte y por eso... Sí, es cierto. Te estoy diciendo un ejemplo, una barbaridad. Sí, es cierto. Puede plantear lo que quiera, pero digo, en este caso para colmo y siguiendo lo que ustedes razonan y que creo que estamos de acuerdo todos en esto de... Y comparto lo que dice con Insisto en que difundir la identidad sirve, pero que no lo decido yo. El problema... No, yo no te hablo a vos, porque vos me malinterpretás el enojo. A mí me da muchísima bronca que los jueces protejan a los delincuentes y no es el primer caso. No, te sigo. No es el primer caso. Y sobre todo para... ¿Por qué no estamos protegiendo a este tipo? Blureándole la cara muchas veces... No, acá ni siquiera lo vemos. No, acá no lo vemos. En general. Blureándole la cara o no dando el nombre. Un tipo que tiene acceso a mecanismos de contacto con otros. Ahí estoy de acuerdo. Si acá las captaciones a través de redes sociales y vos querés ayudar a evitar que el tipo siga cometiendo el mismo delito porque hoy tiene acceso a redes y tiene acceso a su hábitat que es su casa, serviría mucho por lo menos, mira, si no querés mediáticamente que la red social que lo dejó poner a él en escena por lo menos lo restrinja. Sí, que le brindó la plataforma para... No sé, digo, se comuniquen los... Eso debe estar. Porque lo difunda la misma red. Eso sí, la identidad de él. Eso debe estar. Seguramente Tinder ya lo tiene bloqueado pero no alcanza porque hay miles de otras. Y puede ponerse otra identidad, empezar a acosar con otro nombre. Y por otra parte, las chicas o los varones que usan estas redes sociales porque yo también las uso y un montón, sepan que cuando vos te armás una primera cita con el link que conocés en las redes porque lo podés conocer también en un boliche y usted puede pasar subiendo en un taxi o lo que fuere. No, estamos de acuerdo. No es la culpa de la plataforma. Claro, no es la culpa de la plataforma. No vayas a la casa del tipo en una primera cita, encontrarte en un lugar público, chequea las fotos en Facebook, chequea que tenga amigos que veas que tiene un montón de comentarios, que tiene un montón de fotos subidas, chequea el perfil de Instagram, chequealo en Google, chequea si tiene LinkedIn. O sea, hay un montón de cosas que vos podés hacer para prevenirte y así todo tener unos encuentros previos en lugares públicos. A lo que preguntó Lizzy, ¿saben lo que dijo él? ¿Qué dijo? Como argumento insólito, el imputado hizo un descargo diciendo que siempre fue amable y gentil con la víctima. Perdón. Estamos viendo la facilidad y la movilidad. La sangre. La arrastrada, la sangre. Pero más evidencia que esta, chicos. Fue gentil porque no la mató. ¿Saben a qué caso me vas a acordar? Y se van a acordar seguramente y lo charlamos acá muchísimo del caso de Biliris. Claro. Con la diferencia, perdónenme, con la diferencia que en el tema Belén no había video y que Belén pudo contar su historia de vida y nos dimos cuenta que el anestesista Biliris era un chacal porque Belén se animó cuando estaba y se arrastró. Pero no había video. Pero no había video y él dijo, no, yo la invité a mi casa, le propuse ser secretaria mía, llenamos una ficha, después fumamos un poco de marihuana, pero el relato era distinto. La captación es muy parecida a esto. Y mientras tanto, esta pobre chica, la víctima, estuvo dos días hospitalizadas del daño que le produjo este sujeto. Por eso le decía a Alicia, es muy probable que el tipo alegue, no, fui gentil, fui buena persona, este video es contundente. ¿Y de la violación qué dice? No, no, nada. ¿La acepta o no? La niega. No, nada. Obviamente van a llevar todo el terreno de que fue una relación consentida. Pero esto de que esté con prisión domiciliaria ¿es preventivo? ¿Es preventivo? ¿O es una sentencia ya dada? No, es preventivo pero lo extraño que tiene que el delito que se va a juzgar tiene una pena de 6 a 15 años de prisión. ¿Preventivo de qué? Perdón. No, preventivo en qué sentido. ¿Temporal? Es una medida temporal que toman las fiscales. Porque no hay condena, por eso. Claro, pero digo, ¿a quién meten en cana entonces? Acá cuando hay evidencia es como el país parece como manejarse en contrasuntivo. El mundo al revés. Cuando tenés un tipo grabado con una prueba contundente. Lo dijimos. Sí, se llama Mariana Córdoba. Mariana Córdoba, que respetamos su trabajo pero sería, no sé si es posible revisar y si ella puede llegar a otra conclusión. No trascendió el motivo de por qué le da la domiciliaria. A nuestro modesto modo de entender desde el sentido común que un sujeto que viola en su casa y vía internet convoca a su víctima lo dejen en arresto domiciliario. Pero algo más para su muerte, pero no es que la fiscal, a mí lo que me sorprende es el acto de la fiscal ojalá podamos llamarla y que nos cuente ella. Por ahí tiene una aplicación. Por ahí tiene otra información que nosotros no manejamos. Por ahí no la tenemos. Digo, no es que ella está diciendo tengo dudas de cómo fue el hecho. No, está diciendo la abusó sexualmente, la privó de la libertad, la engañó, la captó. O sea, no es que está poniendo y están las imágenes. Y están las pericias y ella estuvo dos días internada. Por eso. Con la culpabilidad demostrada que deje mostrarlo. Sí, culpabilidad, y acá me quiero poner del lado del mostrador. Porque no hay sentencia todavía. Estamos hablando de acusación demostrada, si querés o prueba. pero ese tipo está en la casa. Pero no es una acusación que no se demostró. Hay una pericia médica, estuvo internada, está constatado el hecho. Pero una cosa es demostrar, quiero ir, porque hay un concepto que se ha subvertido en la Argentina en los últimos meses que es que la gente ya está condenada solo con una denuncia. Acá está claro que hay mucha evidencia, me gusta decir, porque condenado el tipo no está contundente. Entonces estamos todos de acuerdo en eso. Pero no está condenado, el tipo tiene un derecho y la ley es la que nos rige a defenderse. Esto estamos todos de acuerdo. Ahora estamos diciendo, ¿para qué le das una domiciliaria? ¿En el lugar donde hizo el delito? ¿A la guardia? Puede ser que lo estén investigando porque estoy pensando, mientras tanto se dicte una sentencia, este tipo que hizo esto seguramente no fue la primera vez. Quizás estén investigando su historia. Más a favor de meter los manos. Más a favor, más a favor de meter los manos. Perdón, ¿cuáles son los elementos, yo no desconozco, ¿cuáles son los elementos que te va a demostrar si las lesiones que presentan en su cuerpo son lesiones genitales o paragenitales y no es una relación consentida? Igual. Le cuento a Lizy también su resistencia si hay moretones, hay hematomas. Hay señales de eso. Cuando vos tenés relaciones consensuadas con alguien no es lo mismo que cuando alguien te fuerza porque la frotación, por explicártelo así callejeramente, no es igual. Entonces te queda... Hay violencia. Te queda evidencia en el cuerpo. Y pero si hay violencia, consensuada, no sé cómo explicarlo. Estoy hablando con vos, pero esto Lizy me imagino que se avala con el testimonio de ella que va y te denuncia y dice me hizo esto, esto, esto. Pero vos tenés una relación sabrosa, te quemás con velas, te inventó, te flageló, te flageló, tenemos una relación, nos fajamos, nos morotendamos todo y uno de los dos decide saber que es una violación. Vos vas al punto de que... Hay gente que es especialista en saber si eso. Sí, sí, eso el ejemplo, a ver un ejemplo que voy a citar, Ángela Rawson fue asesinada. Porque no todo el mundo tiene relaciones, me refiero a que no todo el mundo tiene relaciones como en la novela, no es todo... No, pero acá la está... A ver, voy a decir una expresión vulgar y me van a seguir. Claro, eso, eso. Voy a decir una expresión vulgar, la está cagando a palo. O sea, la está arrastrando en la vereda. Pero eso es lo que vemos afuera, yo me refiero a la violación, ahí no la vemos. Voy a decir el adentro de la casa. ¿Qué pasa si una relación de pareja consciente que pase de determinado modo? Decís vos si eso les parece natural. Bueno, aquí empieza a sumar la pericia psiquiátrica, la pericia médica, es un conjunto. Como siempre decimos un conjunto de evidencias. Digo, en el caso de Ángela Rawson quedó en claro que había lesiones genitales y paragenitales que indicaron que el portero, Jorge Mancheli, quiso abusarla. El cuerpo deja señales. ¿Cómo lo rascuñó ella? Además, pero ella me preguntó por lo sexual. Aquí me parece que el argumento defensista, por eso estaba bueno lo que preguntaba Lissi, del tipo va a hacer esto de bueno, fuimos, nos encontramos, en realidad nos queremos, nos gustamos y... ¿Y cómo explica que ella se quiso escapar y la reventó contra la calle? No, aparte le dice yo fui gentil y muy caballero. No se nota. La verdad, si esto es ser gentil y reventar a una chica, aparte, ¿sabes por qué la está arrastrando claramente? Porque tenés miedo que te denuncie. Básicamente, el argumento o el fundamento de un chacal para hacer esto es el temor a hacer la denuncia. Fue de día, ¿no? Honorario, dos situaciones de querer escapar y nadie registra esto, ¿no? Evidentemente, también algo nos pasa como sociedad que no estamos... Le puso un dato que ahí me agregan de la producción de nuestra compañera Lola Viviani y me dice prisión domiciliaria con rondín. ¿Qué quiere decir ese? Alguien que da vuelta y dice, ¿está el señor acá? Un policía que cada tanto va a... No pasa nunca. Patrulla. Esto pasa solamente en CESA y Miami. Un rondín cada ocho. El rondín va a estar. Digo la actitud del rondín. Perdóneme los rondines que a veces son, ni siquiera sabemos si son del Estado, son policías o no. Están acá tirados como panchos en un patrullero. Sí, traemos una de mozarella. ¿En serio? Sí, jugando con el celular. Pero además pasa ¿cuántas veces? Todo el tiempo. Es por eso. aparte insisto, él capta a sus víctimas desde su casa con la computadora. con las armas como dijo la señora. Que le tiran el wifi. Claro, como dice, bueno, Vero que lo dijo hace un ratito y también Connie, una cosa es que también, no coincido que esté con la prisión domiciliaria, pero una cosa es que el tipo sale a la calle, se agarra, se callejía, después se trae una a la casa entonces se puede decir, está en su casa, suponemos, no va a poder tener otra víctima, pero coincide con que la agarra. Acá tendrías que cortarle acceso a redes sociales, no solamente en su casa, sino a un teléfono, porque el tipo te puede decir, no le da prisión domiciliaria, pero el tipo es un celular en la calle. Es que el celular te trae un amigo otro. Sí, bueno, es el de la abuela. El celular es su arma. En este caso, su arma fue el celular. Exacto, su arma de captación. De captación, y bueno, sí, pero ha habido fallos, perdón, ha habido fallos que me tocó contar de delincuentes sexuales que han captado a niños con este tipo de metodología, haciéndose pasar por adultos en las redes para después ciberacosarlos o abusarlos sexualmente de forma carnal, pero digo, han pasado al acceso carnal, donde el fallo ha incorporado que les corten cualquier acceso a redes sociales, pero que tenga una... Es como el que mata en un auto, bueno, y cuando cumple su contena se lo inhabilita para manejar. o al que ejerce una profesión determinada y comete un delito ejerciendo esa profesión, se lo inhabilita a ejercer como docente, si es un docente, gasista, si es gasista, bueno, pero estamos viendo hace rato que nos vemos un caso con tanta evidencia. Acá digamos, perdóneme que me tome la... Y alguien que está así con presión domiciliaria, ¿puede recibir visitas? Obvio. O sea, ¿está habilitado? Sí, obvio. Ah, bueno, o sea, le dieron el acceso total para que siga haciendo lo que hizo. Es lo que estamos discutiendo, Nicole, que le dan las herramientas. No, pero pensé que por lo menos no está habilitado, más allá de cómo comprobar si entró alguien o no. La presión domiciliaria no impone condiciones de quién puede visitarte en tu casa. Julieta Silva tiene prisión domiciliaria y recibe visitas. Sí. No, yo sé, le estoy contando a ella. Pero no se está juzgando un hecho. ya sé, pero les estoy diciendo que seas un asesino, un potencial asesino, o un ladrón, o un narco, lo que fuere, que tenés prisión domiciliaria, te puede ir cualquiera a visitar. Bueno, Carlitos Nahí, cuando estaba en su casa con prisión domiciliaria, tenía una tobillera electrónica que con eso lo monitoreaban y él no podía salir, pero recibía gente, recibía visitas, recibía a su abogado, ¿y cuántas tobilleras han sido violadas también o no? Que las ataran a la pata de una mesa. Se las han arrancado. barredas. Se le han pasado un perlito. Pusieron un perro. ¿Cómo se llama este que salió? No, Pucho. Pucho estaba siempre fuera de la casa. Bueno, pero ahí había en la época esa todavía, en esa época todavía los controles eran solamente con un tutor, lo cual también es raro que vos digas, pongo un tutor, ¿y quién es? ¿y mi viejo? ¿y tu viejo que te va a decir? ¿Vos sabés cuánto Mauro puede pasar para que tenga condena y vaya finalmente a prisión? La fiscal impuso cuatro meses y se supone que en los cuatro meses lo va a mandar a juicio. Es el compromiso de la fiscal. Laburan cuatro meses y lo manda a juicio. Y durante el juicio también va a estar en prisión domiciliaria. Yo creo que todavía le van a mantener a la prisión domiciliaria. ¿Eso se puede revertir a través de tener esta trascendencia? Y ahora me imagino que la víctima debiera, si es que tiene un abogado, ahora que se creó la ley de derecho de víctima, de tener un abogado que le pague el Estado a la propia víctima, para que ella litigui? Yo veo el caso igual. Pero ella misma, algún colega, la verdad, alguien debería estar llamándole a la ley y diciéndole, escuchame, es una locura lo que hiciste. Está bien. O sea, armar las cárceles están llenas de presos sin condena. Pero además, estamos hablando de un delito que no, digamos que tiene una pena mínima de seis años, que amerita de tener. No es que la fiscal está violando la norma si lo mete en cano. Todo lo contrario, tiene el aval jurídico para meterlo a preso. Y él que dice, fue muy amable con la señorita. La verdad, la prueba está a la vista. Si no la quieren ver... Es probable que es ser agresivo, ¿no? Sí, me preocupa que le dejaron tu ama. No sé cómo fue la previa y no sé si están estos datos, pero esto fue en Neuquén. ¿Se sabe cuánto tiempo pasó desde que a la chica le sucedió esto hasta que ella se anima a ir a denunciar que la violaron? No, no fue inmediato. Si sale corriendo, mirá el video siguiente, se la ve correr desesperada en la vereda. No es que hay un tramo enorme entre el hecho y la denuncia. Acá hay una desesperación. No, pero la denuncia fue inmediata. Esto fue en estos días y después de acá ella se anima a ver y denuncia. Porque hay muchos casos encerrarse. Y encontraron todas las... La propia fiscal dice textuales, voy a leer un textual para que vean que la evidencia es alevosa. Dice, él tomó bebidas blancas y se puso violento. Cuando ella se quiso ir, él la encerró en la habitación y la violó. La misma fiscal da por acreditados los hechos. Entonces, ¿por qué lo dejas? Es una locura. Libre, entre comillas, dentro de una casa.